Mi nombre es Evaristo Saldado, soy militante activo y resistente del Sindicato Mexicano de Electricistas y lo digo con mucho orgullo. Y lo digo con mucho orgullo porque nosotros llevamos más de dos años y medio sin trabajo y seguimos resistiendo. Estamos invitándonos a que participen, que sean observadores y nada más voy a poner un ejemplo. Bueno, todos ustedes han escuchado hablar de la ideológica de Necaxa Puebla. Eso pertenece al municipio de Juan Galindo, abarca el pueblo de Necaxa, Nuevo Necaxa y Huachinango. Pues allá desde hace dos semanas está cubierto el 100% de las casillas convencionales de Nuevo Necaxa. Yo desde mi perspectiva de trabajador que de un día para otro perdió todo, murió todos los sueños, todos los planes que teníamos. Yo nada más les quiero decir que no hay mañana compañeros. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a trabajar desde hoy. Promover el voto, convencer a los vecinos, convencer al primo petejo, como decía Paco en alguna ocasión, de que voten por Andrés Manuel. Hacer proselitismo, llegar al día de las elecciones, cuidar las casillas. Y aquí hay algo que también quiero agregar. Creo que no basta nada más con cuidar las casillas. Creo que también tenemos que hacer como estamos pensando en el ESMED. Si es necesario cuidar las actas, los centros donde se acopien los votos, los paquetes electorales, por los días que sean necesarios, compañeros. Porque la vez pasada ahí fue donde nos metieron gol. Entregaron actas, cambiaron y en la noche entró gente de gobernación, gente disfrazada. Cambiaban actas, cambiaban paquetes. Entonces ahora que no nos pase lo mismo, compañeros. Si es necesario hacer campamento afuera de los centros del IFE dos o tres días, creo que vale la pena porque ahí está el futuro de todos nosotros. Hasta ahí está el futuro de esta nación, de esta nación tan maravillosa que la ha sacado por tantos años y no terminan de acabársela. Creo que tenemos mucho que defender y el esfuerzo ahorita faltan escasos días y hay que dar en el cerrado final. Es ahora, o no, la acompañemos.